Hola que tal amigos revolucionos, yo soy Dash y el día de hoy a las 6pm ST se hará esta hermosa calabaza Bien, para conseguirla nos uniremos a este grupo, nos unimos perfecto Y bueno, cuando sea la hora correcta, aquí el creador publicará un código Este código lo colocaremos en el siguiente juego Entramos, vale chicos, una vez dentro le damos en cajear códigos Y bueno, aquí colocarán el código, y luego lo reclamarán Así que chicos, ya saben, sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos